Sí, estamos muy contentos, yo especialmente contento, orgulloso la verdad porque se me vienen estos años a la mente y veo el progreso de los chicos y bueno, una satisfacción muy grande verlos como están evolucionando y progresando me llena de orgullo y felicidad la verdad. Bueno, fueron seis chicos de acá de Joaquín González, salió Eliseo Lago, el más pequeño de nosotros que tiene nueve años tenía 18 en su categoría y salió campeón, impresionante, dio un espectáculo tremendo, creo que es su segundo o tercer torneo el primero a nivel nacional, él debe tener un año o dos años de judo, pero es peque, es como que el judo es muy básico pero como unificaron algunas categorías, él entró en su categoría regalando seis kilos y la verdad dio un espectáculo tremendo, la gente lo terminó felicitando y fue una locura, muy emocionante para nosotros para la familia de él, verlo cómo se desempeñó y bueno, nos dejó a todo loco y contento y a la gente también, lo felicitaba cuando salía, así que fue una experiencia hermosa. Bueno, después Rosario Miranda sacó doble plata, subcampeona en dos categorías Brian Pérez, subcampeón en su categoría, lamentablemente la tenía ganada a la final pero el arbitraje por ahí falló un poco después Ángel Santillán también doble medalla, doble bronce Delfina Parra salió subcampeona, que subió, siempre salía bronce, ahora llegó hasta la final y bueno, fue durísima pero se desempeñó muy bien también y Milton que salió campeón nacional, primera vez que sale campeón siempre hacía subcampeón, subcampeón, subcampeón y esta vuelta, gracias a Dios, se le dio pero bueno, ahí vimos que los chicos cada vez de a poquito van afilando los errores que tienen que son muy, a esta altura ya nacionales, los errores son muy significativos y podemos perder así que lo vienen afilando y se están desempeñando muy bien ellos tienen su categoría, por ejemplo Billy, él tiene, su categoría es 15, 16 y 17 años él tiene 15 y él quiso entrar en la próxima categoría que es Junior, que es de 17 a 21 años el mismo caso fue para Rosario, para Billy y para Ángel que participaron en su categoría y en la siguiente que es Junior graduado bueno, Ángel salió doble medalla, Rosario también y Billy en la final por el bronce no pudo conseguirla, ¿por qué? porque él pesa 50 kilos y la categoría siguiente en Junior es de 60 kilos así que él fue regalando 10 kilos y la verdad que con chicos de 17, 18, 20 años es mucho pero pudo ganar batalla, dio batalla también y bueno, salió cuarto pero bueno, por poquito pero ellos quieren para ir desarrollándose y ya sabiendo lo que le espera de acá un futuro, digamos, en la próxima categoría bueno, profe, entonces, ¿qué queda de cara a este fin de año, por ejemplo? nos queda, bueno, los Juegos Evita, que participan Milton, Delfina y Facundo son tres competidores de acá González y nos queda posiblemente, si se llega a dar, un torneo interprovincial en Santiago del Estero que es a mediados de octubre, posiblemente no es seguro y sí o sí, el clausura en Jujuy, que es importantísimo porque es puntuable y son los últimos puntos que necesitamos para ver si clasifican algunos chicos para el sudamericano del año que viene